Los piropetardos Sí, sí, en el tren de la tarde les presentamos Los piropetardos Una vez más intentamos dialogar con expertos sobre el amor y las formas de conseguir pareja Qué bonito Pero eso será luego porque hoy solo contamos con los piropetardos ¿Cómo es que se llaman ustedes? Hola, me presento, yo soy el Pipi Romanticioli y soy coach en cuestiones de galantería y conquista Y me dicen el Pipi porque soy lo que más les gusta a las mujeres Me acompaña mi pupilo y asistente Cupi Doloroso A continuación vamos a enseñarles algunos piropos para que los caballeros aprendan las artes de la galantería y la... Conquista Muy bien, escuchen Por favor, le pido, ya es suficiente con uno o dos, ya es mucho tarado Bien, tranquilo Este, escuche, la ve venir y le dice De cariño me gustaría llamarte compañía de telefonía celular Porque solo con llamarte se me activa el paquete Qué bueno, bro A ver usted Sos un genio Sí, fíjate Hasta que te conocí, pensé que el amor llegaría a mi vida en vuelo por el dorado O sea, demasiado tarde Es usted un pobre tarado Gracias, sí Escuche, esto sí es un piropo, vea La ve y le dice lo siguiente Eres tan linda como una muñequita con pila Lo que no entiendo es por qué se te agota la batería entre más te la enchufo Qué bueno Sos un genio No seas salamero Le pido, por favor Bueno, aquí tengo otro, fíjate A ver ¿Sabés por qué todas me dicen Orlando Duque? Porque basta una clavada para que digan que soy el mejor ¡Quítos, me morí! Por favor, le pido Qué bueno Es que le metí el deporte y el amor Y como ya es costumbre en este espacio dedicado al romance y la... Conquista Vamos a leer las cartas románticas de famosos con las cuales han conquistado a las minas, Marlinda Por ejemplo, esta que dice así Contigo me gusta estar cuadrado No me importa invitarte a los restaurantes más lujosos aunque mi sueldo quede desfalcao Amarte así jamás imaginé Prueba de ello es que no me importa besarte así tengas aliento de Mondragón Carta de José Pekerman a la duquesa de Alba en 2013 Conta Mario en televisión, talla la aguja del rey ¿Cuándo vamos a ir a su programa? Una fotito No, no sabría decirle Hoy traje una cámara nueva para una fotito Conta Mario, tengo una cámara de 45 megapíxeles para una fotito Ahorita hablamos de eso Muchas gracias